Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es un espacio del Malpensante, de la Fundación El Malpensante. Hoy tenemos unos invitados especialísimos. El principal invitado es Fernando Pessoa, porque vamos a hablar de él. Jerónimo Pizarro, que es profesor de la Universidad de los Andes, es experto en literatura portuguesa, editor de Fernando Pessoa, ya ha escrito libros de toda su obra, nos va a guiar en un club de lectura en las próximas semanas. Entonces decidimos hacer este pequeño abrebocas con todo el público de manera abierta, amplia, generosa, y para eso se han unido también Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, escritor y también muy conocedor de Pessoa, digamos apasionado por Pessoa también, y Andrés Hoyos también está con nosotros, fundador del Malpensante y escritor también. Nada, queremos tener una conversación abierta, franca, muy íntima también sobre cómo llegaron ellos tres al poeta. Y bueno, yo les cedo la palabra a Alejandro para que les haga las preguntas difíciles, buenas, malísimas, por favor, las preguntas duras a estos personajes, si ustedes cuenten sus historias sobre lo que significa encontrar en la vida a un poeta del calibre de Fernando Pessoa. Bienvenidos. Muchas gracias Diana. Saludos a todos quienes están conectados en esta tarde. Saludos a Jerónimo y Andrés. Queremos organizar la conversación de la siguiente manera. Yo creo que vamos a hacer una primera ronda donde Jerónimo, Andrés y después yo vamos a hacer una especie de recuento sobre nuestro Pessoa personal, sobre cómo encontramos la poesía y la figura de Fernando Pessoa, en qué momento llegó a nuestras vidas, en el caso mío de manera un poco más casual, simplemente como lector, en el caso Jerónimo, y tal vez en el caso de Andrés como escritores y especialistas. Y después vamos a tratar de tener una conversación relajada, dijimos, sobre Fernando Pessoa, sobre su lugar en el mundo moderno y sobre lo que tiene que decirnos en muchas dimensiones diferentes. Yo quisiera entonces Jerónimo empezar con tu Pessoa personal y creo que tú vas a dar también algunas indicaciones sobre lo que viene en este club de lectura. Entonces, Jerónimo, con un abrazo, adelante. Bueno, muchas gracias, espero que me escuchen bien. Saludos también a todos los que estén conectados en este momento y a los que vayan a seguir el curso durante las próximas cuatro o cinco semanas. Yo quiero pasarle rápido la palabra a Andrés, a quien le agradezco mucho, y al malpensante por esta invitación. Y claro, agradecerle a todo el equipo que está haciendo esto posible y a Diana, a Angélica, a todas las otras personas que están conectadas en asistencia, a Andrés, etc. Quiero antes decir algo muy corto sobre el curso. Se llama Cuadribio Pessoa, para los que no lo hayan asociado rápido, porque hay un libro de Octavio Paz que se llama Cuadribio, y en ese libro hay un ensayo sobre Fernando Pessoa, justamente el ensayo más conocido de Octavio Paz, que es el desconocido de sí mismo, que es en el fondo el prólogo a la antología que él publicó en México. Él recoge su ensayo y en el 65 se publica Cuadribio, que reúne cuatro ensayos sobre cuatro poetas, Rubén Darío, Ramón López Velarde, Fernando Pessoa y Luis Cernuda, y en ese momento, esto es de la contraportada del libro, Octavio Paz entiende que esos cuatro poetas marcaron de alguna forma su disidencia y su creación, lo hicieron de forma crítica, quisieron buscar una ruptura con el lenguaje, la estética o la moral de su tiempo, y que por eso tiene sentido unir a Darío, a López Velarde, a Pessoa y a Cernuda, en una idea muy de Octavio Paz, de la tradición de la ruptura, y de pensar la poesía moderna. Por otro lado, Cuadribio es un guiño a Fernando Pessoa, que por lo menos para George Steiner es visto como un poeta, pensando en el número cuatro, porque sería el único poeta que fue cuatro grandes poetas en el siglo XX, después de haber inventado a los tres heterónimos, a Alberto Caeiro, a Ricardo Reis y a Álvaro de Campos, y lo que propone George Steiner es que Pessoa es un cuadribio, ese gran poeta que fue cuatro poetas en el siglo XX, y juega con el número cuatro. Y yo en estos días conversando con un astrólogo, y no por mí, sino porque Fernando Pessoa, bueno, podría ser por mí, pero porque Fernando Pessoa hizo por lo menos 600 cartas astrales, dejó teoría y práctica de astrología, creó un autor ficticio que es Rafael Valdaya, para todos los temas de astrología, y por hacerle un guiño a Diana, y hablar de eso un momento, me decía justamente un astrólogo con el que yo estoy conversando, que había un problema con el número tres, porque para los chinos el número cuatro es de mala suerte. Entonces, digamos, no ha sido esa la idea, me decía, porque por primera vez estuvieron juntas cuatro personas, cuando lo estuvieron, todo salió muy mal, fue en el paraíso, Dios, Adán, Eva y el diablo, como serpiente, para un chino, la peor derracha de mala suerte, es nacer el cuatro del cuatro, es decir, de abril, el que nace un día cuatro, no suele festejar su cumpleaños, muchos ascensores en China no tienen el número cuatro, para los occidentales es el número trece, a causa de la última cena, pero si reducimos el trece, uno más tres, nos da cuatro, y bueno, Fernando Pessoa nació el trece de junio, y uno podría decir que nuevamente tiene el cuatro, esto es solo jugando con los números, pero el cuatro tiene diferentes simbologías, se ha asociado siempre a Pessoa, por eso el planteamiento de cuadribio, y por eso empezaríamos las sesiones con Pessoa, después con uno de los heterónimos, después con otro, y después con otro, porque en total son tres, y mi historia haciéndola muy corta, es de un lector, que empieza a leer a las figuras, que lo introducen en Fernando Pessoa, en su momento, sobre todo Antonio Tabuki, que tiene un libro maravilloso, que es un baúl lleno de gente, Eduardo Lourenzo, que es el gran ensayista que tiene Portugal, que se habla de Lourenzo como el montain de Portugal, y yo voy leyendo a grandes ensayistas, también traductores y críticos como Ángel Crespo, voy descubriendo a Pessoa, pero sobre todo en algún momento descubro su archivo, los más de 30 mil documentos que muchos, casi todos están hoy en la Biblioteca Nacional de Portugal, en Lisboa, y empiezo a pasar días y días y días enteros en esa biblioteca, en la sala de reservados, consultando los manuscritos, y a partir de ahí, digamos, ya es una historia que no termina, que sigue multiplicándose, que tuvo recientemente un capítulo en este libro, que se llama Cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida, que se publicó en Santiago de Chile, tratando incluso de ver todas las lecciones que nos puede dejar Pessoa, todo lo que yo he aprendido, y de qué forma tal vez a mí, como a otras personas, leer a Pessoa le puede dar un viraje en la vida que tiene. Yo creo que es eso, y me muero por escuchar a Andrés, y saber, digamos, sobre todo a otras personas, cómo llegaron a Fernando Pessoa, y en estos días compartía con ellos, que por lo menos en Colombia, ya desde 1956, y esto gracias, lo sé, gracias a Carlos Ciro, que tiene una Pessoateca en Medellín, lleva años y años, coleccionando todo lo que puede pescar de Pessoa, por lo menos desde el 56, tenemos artículos importantes en la prensa, donde ya se habla de Fernando Pessoa en Colombia. Entonces, yo creo que no es un autor desconocido, tiene un nicho muy importante en nuestro país, y ojalá lo siga teniendo, y por eso escuchar a Andrés y Alejandro sobre Pessoa, es también uno de los intereses grandes que yo tenía ahora. Gracias Jerónimo. Jerónimo, para los que nos están viendo y oyendo, el libro que mostraste, ¿quién lo escribió? ¿Es tuyo? Bueno, yo lo hice con un colega brasileño. no se consigue todavía en Colombia. Hay unos ejemplares que yo traje de Chile, y que están en casa tomada, y todavía quedan unos pocos ahí, sí. Bueno, yo creo que es importante, muy interesante. tu opinión, ya tendremos oportunidad más adelante en nuestra charla, de volver sobre los archivos, y tu trabajo, de muchos años, podríamos decirlo de esta manera, obsesivo, tratando de escudriñar, las muchas dimensiones, las cuatro, y tal vez más allá, dimensiones de Fernando Pessoa. Andrés, tu Pessoa personal, ¿dónde, cómo, cuándo lo encuentras? Bueno, muy buenas tardes, estoy viendo aquí la pantalla, tres gafufos, no sé cuál es el significado, astrológico, de eso, pero, pero alguno puede que tenga, a ver, yo, yo quería darle a esto un sesgo, un poquito, personal, exótico, que obviamente pasa por Pessoa, pero, digamos, yo soy, yo soy escritor, de hace más de, qué sé yo, casi 50 años, y yo empecé, a escribir poesía, estando todavía en el colegio, en un colegio en Estados Unidos, allá me, me, me metieron en la cabeza, la gran poesía, de, en el idioma inglés, que es, a mi gusto, quizá la, la más potente de todas, Shakespeare, Yates, etcétera, y, y por al, por una exótica razón, que algún día explicó, vine a parar a la Universidad de los Andes, empecé estudiando matemáticas puras, pero, un buen día, me cayó del cielo, que lo mío no era, que ese ambiente no era el mío, me iba más o menos bien, me iba bien, pero, pero no era el mío, y entonces me pasé a letras, bueno, la historia después, entonces, por lo que he visto en los libros que tengo, yo realmente conocí a Pesoa un poco después de estar en la universidad, a fines de los años 70, y, y en los años 80, porque la mayoría de las ediciones que tengo son de esa época, de las librerías que uno, a las que uno iba en esa época, algunas tengo posteriores, lo cual, de pronto quiere decir también, que no siempre me he ocupado al 100% de este hombre, pero, a mí, una cosa importante, es que la poesía, y en particular la poesía moderna, es decir, del siglo XX, final del siglo XIX, final del siglo XX, en la cual Pesoa evidentemente es un autor hoy muy destacado, pero cuando yo empezaba en la universidad no lo era, no era tan conocido, a mí me intimidaba un poco, y con el tiempo, digamos, uno de los elementos teóricos de Pesoa vino a iluminar, ¿por qué? Porque la poesía, yo me volví después, ensayista, escritor de novelas, de cuentos, o sea, me volví narrador, siendo que empecé escribiendo poesía, y que es una poesía, que hasta el día de hoy es inédita, un día de estos hago una, estoy tratando de convencer a Diana, de que hagamos una antología, o algún libro más moderno, de las cosas que estaba escribiendo, pero a mí lo que me intimidaba de la poesía, era esa noción que años después le conocí a Pesoa, y es que la poesía es forzosamente ortónima, no es heterónima, es decir, si uno se pone a leer, si uno oye, si uno oye grabaciones de cualquiera, de Baudelaire, de César Vallejo, de Neruda, uno sabe, de manera más que intuitiva, casi segura, que el que está hablando ahí, es una persona, sin desdoblar, es la persona, y entonces, uno tiene que tener, un narcisismo, grande, y además muy saludable, pues para, para que, para proyectar ante el mundo, una voz personal, llena de sentimientos, porque obviamente la poesía, hay poesía narrativa externa, Robert Browning, T.S. Eliot, pero en general, la poesía es una voz ortónima de la persona, y entonces, yo, empecé, a, un poquito de poesía política también, y me intimide, me intimide, dije esto, darlo a conocer, me van a, me van a caer encima, quién sabe qué va a pasar, van a decir que soy una burro, un burro, todavía lo pueden decir, claro, no, no hay problema por eso, pero obviamente, entre los poetas, Andrés, las enemistades son, muy conocidas, bueno, pero también, digamos, entre los literatos, sí, pero, pero, pero mira, el, lo que descubrí más o menos rápido, es que, la narrativa, la narrativa, es, casi por esencia, desdoblamiento, o sea, Cervantes es un personaje, Don Quijote, es un personaje distinto, con una personalidad, con una serie, con unas preocupaciones, con unas teorías, sobre los libros de caballería, no sé qué, y así pasa, en el 90, en el, incluso, se puede escribir, un libro, y podría llegar a ser valioso, digamos, escrito en primera persona, de un fascista, porque, porque eso bien visto, y bien perfilado, y tal, da para, entonces, uno puede asumirse, una persona muy distinta, a quien uno es, en la narrativa, en la narrativa, tiene una serie, de convenciones, que permiten esto, y la poesía, hasta donde yo la conocí, en mi primera época, que fui muy lector, de muchos poetas, y todavía hoy lo soy, es ortónima, es, ahí está, Vislava Zimborska, ella, es ella, no, ella que habla de muchas cosas, pero es ella, todo filtrado por un yo, que, pues, a veces es muy saludable, a veces es como el de Edgar Allan Poe, que lo, o el de, o el de Kafka, que les decía, desaparezca, porque usted es un, usted no vale la pena, etcétera, etcétera, pero en general, es un yo, que se dice a sí mismo, quiero salir, entonces, en estos años 70, empecé a leer, se me cayó, no recuerdo exactamente dónde, me cayó en las manos, esta cosa, esta poesía de Pessoa, con esta, con este elemento de los heterónimos, y, recuerdo que, yo era un niño presuntuoso, entonces me cayó la traducción, que hizo Octavio Paz, de tabaquería, que, más tarde, podemos meterle un poquito el diente a eso, empecé a verla, y a ver el portugués al lado, que yo, pues, más por la música del Brasil, aprendí bastante portugués, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, etcétera, aprendí portugués, también estuve allá un tiempito chiquito, me tomé unas clases, no es que lo domine, pero, pero pues con ayuda del Google Translate, hoy en día puedo incluso hacerlo, entonces leí el original de tabaquería, y aquí está el de Paz, y dije, miércoles, este señor le metió mano un poco a la brava, este poema, que irrespetuoso, y entonces me empecé a corregir, y tengo la impresión de que yo eso incluso lo pasé al computador, mi versión, comillas, corregida, o sea, enderezándole ciertas choquedades, que en mi opinión tenía la versión de Paz, y hice eso, pero, pero, digamos, la parte heterónima de Pessoa, que es un tema, y yo incluso, a ver, ahora que vuelvo a pensar en tabaquería, me doy cuenta de que ese es uno de los grandes poemas del siglo XX, pues es una maravilla, pero es de Álvaro de Campos, a ver, entonces, otro día peleamos con Jerónimo, hasta dónde, digamos, el desdoblamiento de Pessoa, sí fue lo suficientemente desdoblado, como para que la voz poética de cada uno de estos heterónimos, que son setenta y pico, pero en realidad conocidos son tres o cuatro, es tan distinta, de todas maneras, uno siente, que, que Pessoa está ahí, Pessoa lo que sí les inventó maravillosamente a estos heterónimos, son biografías, teorías políticas, posiciones ensayísticas, algunas de ellas sobre, sobre las vanguardias del siglo XX, hoy en día se pueden discutir mucho, ahora, ¿qué es Pessoa con y sin heterónimos? Un poeta descomunal, eso es lo que sencillamente es, y ahí se ve, pues, no en todos los poemas, evidentemente, a mí me gustaría de pronto, después que, que Jerónimo nos contara, porque treinta mil papeles, no filtrados por editores en vida, sino muy pocos, eso, eso tiene que tener una desigualdad, unos altibajos muy fuertes, de hecho, pues uno les ve cosas, de vez en cuando hay unos textos, incluso en prosa maravillosos, y de vez en cuando unos manifiestos, y unas cosas que uno dice, bueno, pues eso no anduvo muy lejos, pero entonces les digo que Pessoa para mí fue eso, yo, yo, pues no soy experto, me puse a mirar los libros y tengo, parte leída y parte no leída, porque yo suelo marcar con lápiz, y me falta, y, pero yo creo que, que Pessoa sí, ahora, una última cosa que quería tal vez decir aquí, que tal vez Jerónimo nos pueda explicar, es que, esa teoría de los heterónimos, no voló a futuro, los poetas posteriores, Bob Dylan, Vislava Shimborska, no sé quién, son ortónimos, sí, Gonzalo Rojas, ortónimo, es él, es la voz de él, no, no tiene un Ricardo Reis, ahora, eso, lo podemos discutir, pero bueno, hasta aquí va mi, mi primer. Gracias, gracias Andrés, yo creo que quedan dos especies de provocaciones, una que yo creo que Jerónimo ya ha respondido, y ahora la responderá, y ese es el desdoblamiento que tú dices, que ocurre en la narrativa, y que lo asocias con la poesía de Fernando Pessoa, yo creo que Jerónimo ya ha mirado ese tema, las similitudes entre un novelista, que desarrolla varios personajes, y las diferencias también con los heterónimos de Pessoa, volveremos sobre eso, y también con lo que tú dices al final, que la poesía heterónima no pegó, yo tengo un ejemplo personal mío, donde sí pegó que es Eugenio Montejo, el poeta venezolano, que tuvo varios heterónimos, o uno al menos que yo conozca, yo voy a contar la historia mía, que es una historia tal vez diferente, porque, pues yo no soy un literato, mi vida ha sido otra, por muchos años la de la investigación cuantitativa, por otros años, si se quiere la de la burocracia, si se quiere darle una interpretación un poco más general, he estado tal vez en la difícil defensa de lo imperfecto, y en tal vez la tarea ardua, de mejorar un poquito el mundo en ciertas instituciones estatales, la tarea ingrata de alguna manera, yo leí por primera vez a Pessoa, en el año 1987, que fue el año que yo me gradué de ingeniero civil, un tío poeta Jesús Gaviria, que murió hace tres años, un poco más, no recuerdo el tiempo, me regaló dos libros, uno una edición de poemas de Fernando Pessoa, y otro, ahora lo encuentro, como una coincidencia, Jerónimo, un libro de cuentos de Antonio Tabuki, Pequeños Equívocos Sin Importancia, ese primer cuento lo he leído muchas veces, tiene una frase por allá, misteriosa, hablando de cómo el azar y la contingencia, muchas veces determina nuestras vidas, donde dice, es la vida la que se encarga de esclerotizar las cosas, de esa edición del año 87, yo no creo que la haya leído toda, algo entendí de los heterónimos en su momento, y recuerdo un poema, que se me quedó grabado, y lo traté de buscar esta semana y lo encontré, el poema, Tengo compasión de las estrellas, Tengo compasión de las estrellas, que brillan hace tanto tiempo, tanto tiempo, siento compasión por ellas, y termina con una frase, que yo creo que fue la que me quedó en mi mente, y es, no habrá en fin, para las cosas que son, no la muerte, más sí otra especie de fin, o una gran razón, algo así como un perdón, con los años he entendido, por qué ese poema se me grabó en la mente, y yo creo que tiene que ver con algo que leí, de Octavio Paz recientemente, en la traducción que él hizo, con un escritor japonés de las sendas de Oku, y es esa idea de que tenemos una fraternidad, con las cosas, con los animales, con las plantas, con los seres vivos, esa idea que viene del budismo, una suerte de beatitud instantánea, que no excluye la ironía, ni significa cerrar los ojos, ante el mundo y sus horrores, escribió Octavio Paz, después leí en los años 80, siendo todavía un ingeniero, con pretensiones de ser economista, el banquero anarquista, me llamó la atención, recuerdo el oximoron del título, entre medio obvio y misterioso, poco recuerdo de, ese libro, uno podría decir, un poco sarcásticamente, que los banqueros, casi destruyen el mundo, y con ellos mi profesión de economista, hace 12 años, y que se convirtieron, sin darse cuenta, en anarquistas también, me quedó la inquietud de Pessoa, desde esa época, y yo recuerdo, que cumplí una traducción, de sus poemas, hecha en Bucaramanga, o por lo menos una edición hecha allí, y Lisbon Revisited, de alguna manera, articuló hace mucho tiempo, yo creo que fue en el año 2000, cuando yo acababa de llegar a mi doctorado, y estaba un poquito desubicado, mis angustias existenciales, de esa época, más reciente, siendo, recuerdo, ministro, que no tenía mucho tiempo para leer, en una feria del libro, compré, este libro tan bonito, que editó Jerónimo, también lo recomendamos, editado por Tragaluz, que entre otros, es protagonista, de esta conversación, que estamos teniendo aquí, que en cabeza de Jerónimo, publicó hace unos años, una colección de literatura portuguesa, con el nombre Lusitania, que se inauguró con este libro, Fernando Pessoa, plural como el universo, leí Jerónimo una frase allí, voy a ver si la encuentro aquí, creo que apunté, que estaba en la página 69, que me llamó la atención, desde ese momento, y que de alguna manera, apunté en una libretica, que todavía cargo, donde yo colecciono, una serie de aforismos personales, la frase dice como lo siguiente, tal vez parezca innecesario, explicar una cosa, de por sí tan sencilla, e intuitivamente comprensible, sucede sin embargo, que la estupidez humana, es grande, y la bondad humana, no es notable, esa frase, que de alguna manera, enfatiza, el tamaño, de la estupidez humana, y la pequeñez, de nuestra bondad, o altruismo, refleja, en mi opinión, cierta sofisticación, en el pensamiento político, de Fernando Pessoa, y sobre eso, podemos, volver más adelante, leí en una traducción, que hizo UNITA, la Universidad de Antioquia, de pronto Jerónimo, no sabe de quién es, el compromiso, suscrito por Alexander Sech, habitante del infierno, en tres puntos, el tercero, se me quedó grabado, incluso lo incluí, en un librito, que yo hice, reflexiones después, de mi recuperación, de una enfermedad muy fuerte, nunca olvidar, al atacar la religión, en el nombre de la verdad, que la religión, difícilmente puede ser, sustituida, y que el pobre hombre, gime en la oscuridad, esa frase, la recuerdo con frecuencia, esa frase, de que el pobre hombre, o la pobre humanidad, gime en la oscuridad, leí Jerónimo, de manera desordenada, tu libro, que también lo recomiendo, es un libro, ya de un especialista, el libro alias Pessoa, que está aquí, en una edición, de pretexto, muy bonita, yo creo que no tiene un error, todas las comas bien puestas, absolutamente, obsesivamente editada, entendí lo que no sabía, leyendo ese libro, por partes, la fragmentación, la discontinuidad, y la brevedad, que enfatiza, Jerónimo, pero también entendí, que solo existen fragmentos, y que los editores, tienen ante sí, inmensas responsabilidades, un punto, que ha hecho Jerónimo, muchas veces, entendí, esa mirada, de Jerónimo, llamado, a la modestia, a conocer, todo ese universo, vasto, de Fernando Pessoa, sin, alterarlo demasiado, leí hace poco, una frase, que conecté, y que podría ser un epígrafe, ahora lo pienso, de un pequeño ensayo, que pienso producir, en el libro, que estoy escribiendo, sobre Aldous Huxley, y que de alguna manera, resume, ese punto, que obsesionó a Huxley, en la última etapa de su vida, en sus últimos 20 años, en su etapa americana, una frase muy bonita, que dice, para mí ser, es admirarme, de estar siendo, que creo que está, en el primer Fausto, hay una conexión, que conocí hace poco, entre Fernando Pessoa, y dos poetas, venezolanos, Rafael Cadenas, y Eugenio Montejo, que también me llaman la atención, son tal vez, mis dos poetas favoritos, en cualquier lenguaje, y encuentro, una afinidad muy grande, entre ese concepto, de Fernando Montejo, Terredad, y la poesía, de Fernando Pessoa, Terredad, definido en palabras, de Montejo, de la siguiente manera, estar aquí, por años, en la tierra, con las nubes, que llegan, con los pájaros, suspensos, de obras frágiles, a bordo, casi a la deriva, más cerca de Saturno, más lejanos, mientras el sol da vuelta, y nos arrastra, y la sangre recorre, su profundo universo, más sagrado que los astros, ese concepto, de Terredad, de Eugenio Montejo, lo asocio, en medio, de simplemente, no la mirada, de un especialista, sino de un consumidor, de poesía, para alguien, que cree, tal vez, como lo dijo, Rafael Cadenas, también, que la poesía, es esa última religión, que le va quedando, a los hombres, con eso quisiera, entonces, después de esta, producción personal, empezar la conversación, yo creo, Terónimo, que Andrés, te dejó, como ya dije hace un rato, dos provocaciones, primera, si la poesía, de Terónimo, pegó, no, si, porque, no vemos, muchos poetas, apelando, a, dijéramos, las mismas formas, ese desdoblamiento, como lo llamaba Andrés, y también, esa insinuación, que hace Andrés, sobre ese vasto universo, pesuano, que es desigual, y tu contacto, con los archivos, que nos cuentes un poquito, de eso, y ya podemos seguir, la conversación. Sí, yo me quedé pensando, en lo que dijo Andrés, yo creo que es muy pronto, para saber si pegó o no, hay todo un proyecto, que va desde Huidobro, hasta autores de hoy, que ha tenido un colega, de mi departamento, Mario Barrero, en un libro publicado, por la Universidad de los Andes, justamente, sobre propuestas, de heteronimismo, y de desdoblamiento, alteral, Diana Castro, por aquí me hacía un guiño, y me ayudaba, yo he trabajado, digamos, y lo publicó, Tantra Galuz, con Porfirio Barbajacov, pero siempre he pensado, muchísimo, en León de Grave, en Colombia, León de Grave, filmando como Leo Legris, Matías Aldecoa, Gaspar Bondernak, Sergio Stepansky, claro que, es más fácil, pensar en contemporáneos, de Fernando Pessoa, Antonio Machado, Luigi Pirandello, pero yo creo, que, la idea, de que un poeta, puede ser muchos, que se puede multiplicar, que no tiene, que tener una sola voz, o tener como meta, tener una voz, que la idea del genio, no depende, de una individualidad, que no se pueda fraccionar, y ciertas cosas, entre románticas, y muy fuertes, en la poesía, donde a veces, se detiende tanto, que tiene que existir, una voz, y también por eso, esas lecturas, a veces demasiado, líricas, y dramáticas, que a mí me agobian, un poco a veces, de la poesía, y como que no se puede, cambiar de tonos, yo pienso, que es algo, que se está descubriendo, y que hay proyectos, en este momento, conozco algunos, por lo menos, en el campo, de la poesía española, donde ya se empezaron, a reunir ciertos poetas, con 60 años, o muy jóvenes, que están jugando, de diferentes formas, al desdoblamiento, y yo incluso, ya le dirigí la tesis, a una alumna, que hizo una tesis creativa, escribiendo poesía, de cuatro maneras diferentes, y yo creo, que es una invitación, a jugar, casi como, un DJ, yo cuando he ido, a escuelas de música, a ponerle, a los alumnos, a musicalizar, a Pessoa, lo transforman, en cualquier cosa, la casa Fernando Pessoa, ya publicó, rap Pessoa, y en esa, en esa virtualidad, y versatilidad, infinita, de Pessoa, yo creo, que es un terreno, fértil, para todo tipo, de experimentaciones, y yo lo único, que precisaría, es que, hay un libro, que publicó, pretextos, que se llama, yo soy una antología, y en ese texto, en ese libro, hicimos un nuevo censo, de los autores, inventados, por Fernando Pessoa, y en este momento, el total, no es de 72, que serían los discípulos, de Cristo, el total, es de 136, autores ficticios, y yo estoy seguro, que todavía vamos a señalar, dos o tres más, es una multiplicación, que realmente, a mí, solo me hace pensar, en, en León de Grey, y los archivos, son parte, de ese gran, desafío, porque, uno está leyendo, supuestamente, un archivo, pero dentro, de un archivo, tiene por lo menos, 136 propuestas, y después, tiene eso, que es, lo que Andrés, dijo mucho, el ortónimo, ahí yo también, volvería al libro, de Tragaluz, de plural, como el universo, y sobre todo, para los que no saben, porque, hasta cierto punto, la definición, que Fernando Pessoa, da de heterónimo, hetero, otro, onoma, nombre, es de Pessoa, o es casi, un desarrollo personal, de una acepción, muy, muy reciente, en su momento, de lo que en lingüística, y en otros campos, se entiende, por heterónimo, una palabra heterónima, pero ortónimo, es realmente, un concepto, todavía más, inventado, por Pessoa, un neologismo, donde él trata, de evitar, la palabra autónimo, pero está tratando, de alguna forma, de decir, hay un momento, recto, propio, donde estoy yo, y hay toda, la constelación, de otros, héteros, de otras formas, en las que, me desdoblo, entonces, Fernando Pessoa, sería al menos, las 136, formas heterogéneas, y una supuesta, pero muy supuesta, forma ortónima, recta, como un tronco, antes de toda esa ramificación, yo no creo mucho, en el tronco, pero digamos, que el ortónimo, sería el tronco, y los heterónimos, y todos los autores, ficticios, serían las ramificaciones, y al menos, 136. Jerónimo, ha enfatizado, en sus libros, también, la dificultad, que tienen, los autores, cuando encuentran, papeles no firmados, en esa atribución, entre, ortónimos y heterónimos, esto es, entre Pessoa, y sus diferentes heterónimos, incluso yo leyendo, ese ensayo, ahora el fin de semana, Jerónimo, pensé, de manera tal vez, un poquito, provocadora de nuevo, si incluso, la inteligencia artificial, no puede, hoy en día, estar en todas partes, ayudar un poquito, a esa identificación, lo dejo ahí, casi como un chiste, Andrés, que dices tú, a la respuesta, de Jerónimo, que trata de decirnos, que los heterónimos, siguen vivos, incluso, Jerónimo, en su libro, muestra algo, que es interesante, y es, en este, proyecto, que incluso cumplió, 10 años, esta semana, impulsado, por lingüistas, de MIT, varias universidades, de los Estados Unidos, Steven Pinker, entre ellos, Ngrams, de Google, la palabra heterónimo, viene creciendo, en el tiempo, o sea, citas, a esa palabra, por lo menos, en libros, escaneados, en inglés, parece estar creciendo, hoy busqué la palabra, Fernando Pessoa, en varios idiomas, y sigue creciendo, en el tiempo, sigue creciendo, es casi, un símbolo, de la modernidad, pero Andrés, que respuesta, le das un poco, bueno, ha recordado mucho, que Fernando Pessoa, era muy desconocido, en vida, si, eso hablábamos ayer, a ver, creo que vale la pena, murió en el año, 1935, y murió, y murió, sin estar muy preparado, que ahí estaban, con unas teorías, sobre las teorías, cuando uno comienza, a buscarlo en español, Jerónimo, comienza a aparecer, apenas en los años 60, creo que, el ensayo, de Octavio Paz, que mencionábamos, al comienzo del año, en los años 60, hay un aumento, pero después, hay un aumento, vertiginoso, o sea, hay, en todos los idiomas, las citas, las menciones, a Fernando Pessoa, están creciendo, pero antes, te doy la palabra, y que ven, bueno, yo, yo quisiera, quisiera, ponerle a esto, unos elementos, de matiz, claro, que un poeta, puede un buen día, ser, poeta humorista, después un poeta dramático, puede tener variedad, de, de tonos, de enfoques, puede, puede ensayar, un género u otro, hay el que se sienta a escribir, sonetos, y después verso libre, en fin, no, yo no digo, de ninguna manera estaba diciendo, que los, que los poetas, con esa, con esa, esa férula ortónima, para seguir con la palabra de Pessoa, sean, sean monotemáticos, y sean, sean monótonos, ni mucho menos, pero, los que han mencionado, hasta donde yo los conozco, por ejemplo, yo leí, fui lector, he sido muy lector, de León de Greif, y León de Greif es León de Greif, Leo Legris, Gaspar von Dernach, no sé qué, son nombres, porque en muchos de estos casos, estamos hablando de seudónimos, el seudónimo es un, no sé, Neftalí Reyes, se volvió Pablo Neruda, Pablo Neruda era un poeta, húngaro, al que le robó el nombre, pero, por lo menos el Neruda, no me acuerdo si el Pablo también, pero, pero es él, digamos, es, es una voz que es de él, y la teoría, para, hasta donde yo la entendí, de Pessoa, y que es donde vale la pena discutir, y se pueden discutir, se puede discutir durante años, es hasta donde realmente el desdoblamiento, conduce a personalidades, claramente diferenciadas, incluso, dramáticamente, en el tono, porque dos poetas, buenos ambos, si tú lees uno primero, y otro después, un lector de poesía, más o menos, puede distinguir rápidamente, de, de, si esto es de por acá, o esto es de por allá, en algún caso, puede haber confusión, pero es relativamente poca, ahora, esto es para, porque, no sé, ya Jerónimo nos dirá, si, la idea de, de Pessoa, era que los heterónimos, pulularan por el mundo, y que realmente los poetas, se desdoblaran, como de hecho, se desdoblan, los narradores, porque eso sí, es muy claro, que, entre un libro, y otro libro, del mismo narrador, si cambian los personajes, cambia la primera persona, el esquema narrativo, puede cambiar, dramáticamente, el tono, y el contenido, pero, ahora, John, vuelta y juega, no digo, que, que la heteronimia, no tenga, no sea, una idea, estupenda, simplemente, a leer a Pessoa, en sus distintas, personalidades, tiendo a encontrar, cosas, que son más o menos, iguales, por ejemplo, entre otras cosas, porque la gran poesía, digamos, que una persona, sea capaz, de producir, poemas, extraordinarios, con realmente, diferente, personalidad, poética, bueno, no sé, les dejo la duda, yo, a mí, a mí, a mí, esa, esa noción, de la heteronimia, me parece, súper estimulante, y creo, que en efecto, abrió, una cantidad de puertas, a la poesía, pero no sé, si las puertas, fueron tan transitadas, como, se sospechaba, en su momento, les dejo la duda, no más. Sin ser especialista, yo creo, que en el fondo, esto señala, que hay diferentes, miradas poéticas, y que las diferentes, miradas poéticas, necesitan cierta, personalidad, y, y yo creo, que Pessoa, en lo que, le he leído a Jerónimo, incluso criticó, las miradas poéticas, de los otros, y esto no es lo que, así no es como yo veo, poéticamente, el mundo, nos dicen por aquí, por el interno, como dicen, que hay un, poeta cubano, no sé si lo conocen, Huichi, Nogueroas, que, también escribió a Jerónimos, y él, le construyó también, una biografía, a cada uno de ellos, nos pregunta, Pedro Posada, en Jerónimo, si los Jerónimos, más que sensibilidades, son racionalidades, sensibilidades, racionalizadas, te pregunto, sería una forma, de ponerlo así, no, y Andrés, habló mucho de persona, no, habló de personalidades, que nos lleva más, al campo de lo psicológico, yo a veces, me quedo más, con la palabra personajes, pero, por algo muy sencillo, porque hemos hablado, digamos, de la narrativa, y hemos, y de la poesía, pero no hemos hablado, realmente del drama, yo sé que algunas de las personas, que nos están escuchando, y que están en Facebook, han hecho montajes teatrales, de Fernando Pessoa, y una de las cosas, uno de los asuntos, en los que insiste Fernando Pessoa, es que para entenderlo a él, es necesario una clave dramática, y se devuelve a Shakespeare, que es su gran referente, y dice, piensen, pues, que está, Hamlet, representando, una obra de teatro, dentro de la obra de teatro, y es más o menos, si Hamlet, se pudiera salir de Hamlet, y volverse un autor, y lo, y lo fuéramos construyendo, para que escriba, otra serie, de piezas dramáticas, y Fernando Pessoa, por lo menos, imagina ser mucho más, un dramaturgo, que un Dostoyevsky, inventando, grandes, grandes personajes, para grandes novelas, no le interesa tanto, esa novela psicológica, ni hace personajes psicológicos, le interesa, una clave dramática, y, pide ser leído, en esa clave, y muchos poemas, sobre todo, los de Álvaro de Campos, yo creo, que son muy fáciles, de poner en un palco, o tienen varias voces, entonces, si nosotros situamos a Pessoa, dentro de un universo dramático, y es uno de los trabajos, en este momento, de Nicolás Barbosa, una tesis, en Estados Unidos, doctoral, que está terminando, sobre, recuperar, recobrar, la importancia del teatro, para pensar el modernismo, porque lo olvidamos, o las primeras vanguardias, y entonces, qué tan importante fue el teatro, para ciertos, escritores, que solemos limitar, a ser poetas, y si a Pessoa, lo vemos, como autor dramático, y escribió, muchas obras teatrales, y no solo el marinero, muchas más, yo creo, que, le encontramos, lo encontramos, entroncado, en una tradición, literaria, más amplia, más clara, y, tal vez, tenemos, es que buscarlo, volviendo a leer, a Metterling, volviendo a leer, a Shehov, y volviendo a leer, a sus grandes, dramaturgos, y contemporáneos, ¿qué dices a eso Andrés? Yo, en el ensayo de Octavio Paz, que ya hemos mencionado varias veces, hay una distinción, que me parece interesante, y es esa, que hay diferentes miradas, volviendo al poeta, poéticas, una, que enfatiza nuestra unidad, con todas las cosas, por ejemplo, pero la otra, nuestra, puedo decir de esta manera, como torpeza trágica, la tristeza de la historia, y yo creo que esas dos miradas poéticas, de pronto necesitan, diferentes personalidades, y diferentes formas, de habitar el mundo, y las dos, en este caso, coinciden en una persona, y eso es lo que Jerónimo, define, o describe, como esa tensión dramática, de pronto, Andrés, un poco, la forma de responder, a tu pregunta, es, que probablemente, en la poesía, las voces ortónomas, van a ser siempre mayoritarias, pero, tendremos, después de Pesúa, en todo caso, poesía, que enfatice, esas diferentes miradas, de una u otra manera, en todo caso, es una forma, de poesía, de mirar el mundo, que va a estar ahí, y yo no creo, que va a estar completamente, de sueta, probablemente, yo debo declarar aquí, mi, mi ignorancia, ayer leí, un, el texto, este, del, de la tele, traído del Brasil, de un colombiano, que, que nos mandó, Jerónimo, que habla de las obras, teatrales, de Fernando Pesúa, y yo realmente, no las conozco mucho, en una obra teatral, evidentemente, hay el desdoblamiento, es forzado, es decir, ahí, ahí no, es decir, eso es tan narrativo, y tan, tan desdoblado, como una novela, con unas convenciones, distintas, pero, pero, diferentes, entonces, esa parte teatral, pues, tendría que entrar a conocerla, yo conozco más, la parte poética, los manifiestos, las, las, las biografías, de los heterónimos, eso, lo conozco más, pero, pero las obras de teatro, pues, no, las he visto, entonces, yo, que, que nos ilustren, y que nos digan, porque ahí el desdoblamiento, es real, sí, ahora, yo quiero hacer aquí, una defensa de la, de, de la poesía ortónima, porque, los grandes poetas, que además, a veces, dejan de serlo, porque, yo, soy un dylaniano, de los dos dylan, pero, sobre todo, de Bob Dylan, magnífico, y Bob Dylan, en 1975, se le, se le oxidó la voz del poeta, ¿sí? O sea, la voz de un poeta, ortónimo, de primerísima categoría, César Vallejo, y tal, es, algo, digamos, extraordinario, eso, eso, eso no tiene mayores sustitutos, bueno, puede, puede que sí, que si tú te puedes volver, César Vallejo, dividido por cuatro, pues, bien, pero, pero, es posible, que un poeta, de esos contemporáneos, es un Gonzalo Rojas, vea que al, que al salir de su personalidad, puede sufrir su poesía, no lo hace, ¿sí? Mientras que en la narrativa, en la narrativa es, es absolutamente normal, porque en la narrativa, los personajes son absolutamente centrales, o sea, desde que, la Celestina, así que, pero desde Don Quijote, es, Don Quijote es, mano a mano, más que Cervantes, bueno, no sé, ahí les dejo la duda, pero es un personaje, absolutamente autónomo, separado, con una, con una sobrina, y con no sé quién, el cura, y con una, y con un escudero, que, que vayan a saber, si tuvo alguna vez, algún escudero Cervantes, entonces, eso le da un inmenso valor, al desdoblamiento, en la narrativa, que es más difícil de lograr, en la poesía, pero, vuelta y juega, si se encuentran mañana, es decir, si alguien, si un poeta allá afuera, que nos esté mirando, puede, digamos, sacarse el cubilete, tres o cuatro heterónimos maravillosos, y cada uno es un poeta, por su cuenta extraordinario, pues, maravilloso, pero es raro, es más raro, y la, la poesía ortónima, es muy valiosa, muy valiosa, diez helios, diez helios, de eso no, digamos, no, no, digamos, por algo, la quieren tanto, y por algo, la, hay una obsesión tan fuerte, con, con la propia voz, en la poesía, como digo, con variaciones, y con, y con cambios temáticos, ahora, el teatro, ese ya es otro cuento, el teatro, y su, su, digamos, su subdivisión, o su parentesco, que es esa televisión contemporánea, extraordinaria, en que uno ve a veces unos diálogos, con unos personajes, y unas caras, y unas cosas, que uno dice, bueno, esto es maravilloso, aunque uno sabe que detrás hay una persona, una única persona, que los estaba escribiendo, pero, yo creo, Andrés, que Jerónimo ha resaltado, como la máscara, el juego, en todo esto, pero también algo más allá, y es como si Fernando Pessoa no tuviera alternativa, como una pulsión existencial. Pessoa, máscara. O sea, sí, por eso, que no es que él escogió esto como una forma de llegar al mundo, sino que era la única forma que tenía de hacer poesía, y de pronto era esta. Jerónimo, hay dos preguntas, o inquietudes, sobre dos temas diferentes, uno que es ortogonal a este, que me parece interesante, y es que no solamente estamos ante un escritor con heterónimos, sino un escritor trilingüe también, y un escritor que hizo otras miradas del mundo, no solamente la mirada de su patria, y yo creo que esa es otra dimensión, como para complicar más la cosa, aquí viene esta otra dimensión, de un escritor que escribe en varias lenguas, y que escribe sobre ámbitos diferentes a Portugal. Y la otra son los otros, yo no sé si heterónimos, o pseudo-heterónimos, o más cercanos a los ortónomos, hay una pregunta sobre si Bernardo Suárez, por ejemplo, escritor entre otros, de una parte del libro El Desasosiego es un heterónimo, no lo es, si esa distinción vale la pena, si ya esto es una especie de trampa, de alguna manera en la que podemos caer, y esa distinción se vuelve ya muy difícil, con ciertos de los nombres. Te dejo como esas dos preguntas, que en el fondo también son una especie de, si se quiere, acicate para lo que viene, porque en el fondo tú vas a volver, vas a volver sobre estos temas. Y ayúdame a ver si no se me olvida nada, yo todavía estaba con una idea en la cabeza, nosotros a veces olvidamos que el teatro puede ser en prosa o en verso, el teatro que conocemos de Pessoa, el marinero es en prosa, pero no muchos hemos leído el teatro en verso, por ejemplo, el Fausto, que acaba de ser reeditado, y que había una primera versión de Fondo de Cultura, que Alejandro la conoce. Entonces, tenemos que pensar en un teatro, como en prosa, como en verso, y yo creo que eso es muy importante, es decir, es un poeta que alarga la poesía hacia ese aspecto dramático. La última pregunta que hacía es que tiene un poco que ver casi como con grados del desdoblamiento. Exacto. Fernando Pessoa habla de tres heterónimos y son Caeiro, Reis y Campos. Fernando Pessoa abandona la palabra pseudónimo que la utiliza en los años de la vanguardia, pero después deja de usarla. Y la idea de un semi-haterónimo que es para Bernardo Soares, es porque además él plantea algo complicado o no, él dice en poesía, por lo menos, esto no lo dice, pero lo da a entender, por lo menos en poesía de índole dramática, es mucho más fácil desdoblarse que en prosa. En prosa, a mí me cuesta más no ser Fernando Pessoa, Bernardo Soares es una personalidad mutilada, la mía tiene algo, no tiene, es semi-yo, y como es semi-yo, es un semi-haterónimo, porque no logro completamente la distancia, me recuerdo a mí mismo, podría haber dicho lo mismo del varón de Teibe, autor de la educación del estoico, y para la próxima... ¿Alexander Search cómo cuadra en esta clasificación o especie de... Bueno, no existía todavía. ...pipología de los heterónimos, que es un poco... Hay cuatro para los cuales no tenemos, es decir, Alexander Search, Jean Seul de Melugé, que escribe en francés, Pantaleón, que hace crítica y sátira política, y el hermano Alexander Search, Otra vez el número cuatro, antes de la invención de los heterónimos en 1914, Pessoa inventa cuatro prefiguraciones heteronímicas, cuatro pre-heterónimos, no tenemos un nombre, ahí está Alexander Search, y Alexander Search hasta cierto punto es Fernando Pessoa, y los diarios de Pessoa se confunden con él, cuando escriben inglés se confunden con el nombre de Charles Robert Arnold, el primer diario de 1906, y después apuntes de diarios de 1908, los firma Alexander Search, pero lo que está contándole sucedió a Fernando Pessoa, entonces uno está muy cerca de un pseudónimo en los primeros años, pero hay dos cosas muy importantes en lo que dijiste ahora, recordaste que es un autor trilingüe, si le sumamos eso a lo que ya dijimos, complicamos más todo lo que estamos diciendo, porque uno cuando escribe en otro idioma, se desdobla más fácilmente, o puede hacerlo. Pero no decía él que su patria era la lengua portuguesa, entre otras cosas eso también lo dijo Camus el francés. No, 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 no lo dice él, lo dice Bernardo Soares el semi-heterónimo, y la línea siguiente es, sí, eso es así, pero a mí no me importaría que invadieran Portugal, porque yo lo que estoy detendiendo es el idioma bien hablado, con propiedad, y qué vergüenza tanta falta de propiedad para la utilización del idioma, entonces él está haciendo una defensa de un idioma que regrese a ese dominio que tenía el padre Antonio Vieira, y de los grandes retóricos, y de los grandes padres del idioma, y él dice, sí, mi idioma es el portugués, lo dice tarde, lo dice en el libro El desasosiego, lo dice a través de una máscara, pero no me importaría que invadieran mi país, pero sí me importa que utilicen mal mi lengua. Y tenemos a un escritor que habla en tres idiomas, y tenemos a un escritor que empezó a desdoblarse a partir de enviar cartas muy pequeños entre personajes que inventaban. Y otra vez, y esto es el mundo en el que estamos, si uno inventa un personaje para cualquier red social, en el momento en que uno está escribiendo una carta, en cualquier tipo de post o de mensaje, uno tiene las puertas abiertas a la despersonalización, y se empezó a despersonalizar con ejercicios epistolares ficticios, porque escribió en inglés hasta los 20 años, y solo más o menos en 1908 empezó a migrar hacia el portugués, y el portugués era hasta cierto punto una lengua extraña, y esto nos regresaría a Kafka, a Borges, y a tantos de los que hemos hablado, a partir de una utilización específica de un idioma que ellos utilizan con un dejo que puede venir de otras lenguas. Yo creo, Jerónimo, me gusta un poco esa complejidad que es lo que va quedando, porque no solamente está la heteronimia, no solamente ya hay semi-heterónimos, no solamente hay pre-heterónimos, sino tenemos un escritor que fue trilingüe, y además ese uso de los diferentes lenguajes está relacionado con los diferentes grados de heteronimia, pero además fue en sus diferentes versiones poeta, dramaturgo y narrador, y todo está como uno podía empezar como a clasificarlo en las diferentes formas, fue poeta de varias maneras, de pronto no fue dramaturgo de todas las mismas maneras, y no fue narrador de todas las otras, y aparece en los idiomas, y aparece otro tema donde hay una pregunta aquí, como para acabar de complejizar, y es el tema de que podríamos llamar hoy con una especie de anacronismo, salud mental, esa relación entre genio y locura, esa carta que él escribe a uno de sus profesores en Sudáfrica, preguntando por la salud mental de él mismo, yo creo que esa es otra dimensión también interesante, alguien incluso aquí lo dijo de manera provocadora de nuevo, que sin los heterónimos no habría de pronto una dimensión orgánica también, casi que fisiológica, así lo interpreto yo, o por lo menos lo interpreto la pregunta, que es esa pregunta tan antigua, entre creatividad, en este caso creación literaria, y podríamos llamarlo de esta manera, psiquiatría. Y hay un libro publicado por Acantilado, que son los escritos sobre genio y locura, porque Fernando Pessoa vio morir con una cierta demencia senil a su abuela, la acompañó en el oficio mental muy joven, en 1907, 1908, después recibió la herencia en 1909, y Fernando Pessoa es muy muy precoz, es muy, entiende muy pronto el genio que tiene, ya en 1910 con 22 años, está imitando a Luis de Camoes, y está intentando volver a escribir, y de otra forma, la gran obra épica de la literatura portuguesa, Jesús Lucíadas, en 1911, 1912, está anunciando, que en la literatura portuguesa, va a llegar un supra, o super, Camoes, y no lo dice, pero veladamente da a entender, que él mismo, es la gran prefiguración, del gran escritor, de la gran figura, del gran héroe, que viene en la literatura portuguesa, y lo hace muy 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 joven. Por ahí habla del premio Nobel, ¿no? Que más o menos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se lo dan, y un señor desconocido, en vida, el premio Nobel no estaba tan cerca, pero bueno. Sí. Tenemos una pregunta. Goven, él está pensando en su salud mental, y él está pensando, lee el siglo de oro de la histeria, es el 19, y lee toda la tradición de la histeria, el siglo de oro de la neurastenia, en Estados Unidos, es el 19, y lee sobre neurastenia, empieza a tratar de definirse a sí mismo, y ahora, lo que pasa es que los compendios médicos, han cambiado de nomenclaturas, sin parar, nosotros ya no tenemos histeria, ni neurastenia. Tenemos el BCM-5, se llamó en psiquiatría, y todas las enfermedades, tienen nombres diferentes, están definidas de mil maneras, hay una especie de transformación semántica, permanente de la psiquiatría, que es difícil de seguir, ¿no? Exacto. Y ahí hay que encuadrar lo que Pessoa dice, y lo que algunas personas con fundamentos o no han dicho, que es esquizofrenia, que es personalidades múltiples, hay muchas, que es bipolaridad, hay muchas ideas, pero hay que volver a ver qué quiere eso decir, qué elementos tenemos para decirlo, y Fernando Pessoa es muy claro en decir, hay una frase que yo cito mucho, seamos múltiplos, múltiples en español, seamos múltiples, pero señores de nuestra multiplicidad, y es como, no basta ser loco, tener una inclinación hacia esto, o tener algún tipo de escalabro psíquico, hay que tener algo más, hacer algo con eso, para poder transformarlo en una propuesta estética. Yo como moderador, Diana, pregunto por aquí, tenemos un poquito más de tiempo, ¿podemos extendernos 10 o 15 minutos o no? Claro que sí, Alejandro, tenemos cerca de 315 personas, de todos los lugares del mundo, y están queriendo conocer el Pessoa mágico, el Pessoa, bueno, que ustedes ya lo mencionaron desde otros ámbitos, y bueno, hay más preguntas, o sea, que yo creo que nos da tiempo para tener más minutos, y les voy pasando las preguntas por el interno, bienvenidos. Bueno, gracias, Diana. Tú, Andrés, tienes algo que decir sobre, un poco. diferentes complejidades traslapadas, yo quisiera. A mí, ahora que hablaban de estas, de la esquizofrenia, que es estar partido, es una palabra que todavía hoy se usa en psiquiatría, todavía existe la esquizofrenia, y yo diría que, como tantos, en tantos otros casos, esto pasa con la depresión, y con ciertas cosas, a veces el arte, las artes, y en particular la poesía, es una manera de escapar, de formas de deterioro mental, muy dramáticas, si es cierto que Fernando Pessoa tenía alguna rayadura ya, como tenemos al fin y al cabo casi todos, la solucionó vaya de una manera, de una manera hiper creativa, y eso hay que enfatizarlo, no para decir que la gente pues en la clínica de reposo tiene que sentarse a escribir, porque para eso hay que aprender a hacerlo, pero que es una, y eso es parte de la vigencia de la literatura y de las artes, es una manera de explorar las grietas, porque para volver a lo de los ortónimos y los heterónimos, claro, los seres humanos complejos, un gran poeta sobre todo, pues están fraccionados por dentro, y entonces a veces por ejemplo tienen ideas políticas absurdas, ideas estéticas maravillosas, a veces es al contrario, pero es gente compleja, y en la medida en que es gente compleja, pues digamos, este ejercicio amplio de la literatura, pues es maravilloso, ahora yo le volvería a algo que tal vez, Jerónimo no nos ha dicho, suficientemente y que a uno le da curiosidades, en ese baúl de la tía, ¿cómo se llamaba la tía Enriqueta? Sí, de la tía Enriqueta, digamos, eso, ¿cómo hacía este señor? ¿corregía sus escritos? ¿Era un corrector obsesivo? Como, yo siempre he dicho que hay dos líneas, hay el Mozart y el Beethoven, Beethoven tachaba y retachaba y volvía a tachar, y en cambio Mozart escribía un concierto para piano en 15 días, y les haría maravilloso, este era un tachador, era un corrector, era un percorrector, le daba a leer a alguien, leía, no sé, esa parte, que debe estar en las biografías, que la tengo ahí, no la he leído completa, pero ahí hay un, este señor, porque, porque de todas maneras, un poeta de ese calado, tiene que hacerse de una manera, una serie de polémicas, y de guerras internas muy fuertes, no, casi que, yo no lo veo como un puro Mozart, al que le sale todo, de la parte de atrás de la cabeza, y le sale maravilloso, pero tú nos dirás, porque tú sabes mucho más. No, yo sí lo veo un poco como Mozart, pero fue algo que yo descubrí con el tiempo, porque, me tocó, digamos, trabajar manuscritos, donde todo parecía tachado, me acuerdo mucho de uno, en una forma como de caracol de espiral, que empezaba, más o menos, nítido, cada vez iba, siendo más tortuosa la lectura, se volvía, aprovechaba el espacio, que le quedaba más pequeño, iba dando la vuelta, yo por suerte, me lo pintaba en un cuaderno exacto. Ahí hay uno, donde se ve letras, en todas las direcciones, ¿no? Y después vi que Fernando Pessoa, había pasado a limpio, ese poema, tan difícil, que había puesto, casi como un palimpsesto, y que cuando lo pasó a limpio, lo pasó casi igual, y que había escrito en inglés, que ya había encontrado, la métrica y la rima, y como que todo le hubiera salido, con gran naturalidad. Yo tengo la idea, de alguien que desde muy joven, lograba escribir, con una complejidad, de los románticos ingleses, como si no le costara, y la cantidad, de textos que escribió, y ese triunfalismo, que asociamos al día triunfal, de los heterónimos, yo creo que tuvo momentos heroicos, en que la escritura, fluía tremendamente, y claro, corregía, trabajaba, esto no le quita nada, de hacedor, y de persona trabajadora, de un texto, y de un revisor incansable, y de alguien, que nunca estaba contento, con lo que publicaba, publica English poems, y los empieza a corregir, publica mensaje, y empieza a hacer ajustes, y yo creo que, Pessoa nunca hubiera estado, completamente satisfecho, o nunca lo estuvo, con una publicación, pero más allá de que, no quisiera parar, de revisar, lo que había escrito, la primera tirada, era impresionantemente, parecida, a la versión, que pasaba en Inca, y esa fue una de las cosas, que a mí me dejó frío. Mozarteano, muy bien. ¿Qué envidia? Me quedaron, Jerónimo sonando, dos preguntas, con el tema, de salud mental, y su tema, la primera es, si conoció, leyó a Freud, y la segunda, el tema, del alcohol, en su vida, y si eso tendría que ver algo, con su tema creativo. Bueno, y eso está muy bien, porque me acuerdo, algo que iba a decir ahora, Andrés habló de biografía, de Fernando Pessoa, aunque su celebridad, es muy reciente, ya existen, tres biografías, y muchas más, si contamos, pequeños libros, con todo tipo, de aportes biográficos, pero hay tres grandes, las tres ya están en español, la de Joao Gaspar Simóes, la publicó Fondo de Cultura, la de Robert Bresson, la publicó Ciruela, la de Ángel Crespo, la tiene Six Barral, y es muy, muy raro, un autor, tan reciente, en celebridad, y en años, que ya tenga, tres biografías, y que en unos años, va a tener, cuatro, cinco, seis, siete, hay una gran obsesión, por biografar, a Fernando Pessoa, aunque no haya tenido, una vida, especialmente, espectacular, y, yo he trabajado mucho, sobre todo, la biografía intelectual, Pessoa leyó a Freud, yo creo que lo leyó tarde, que lo leyó, a través de divulgadores, franceses, que lo menospreciaban, un poco, que lo leyó, en traducciones, francesas, porque casi no había, en portugués, en su momento, y no leía alemán, que lo conoció, a través, de divulgaciones, que no lo presentaban, siempre, de la mejor forma, que leyó, uno de los libros, más fracasados, de Freud, que es el intento, de hacer un estudio, de los recuerdos infantiles, de Leonardo da Vinci, que el propio Freud, dice, que se equivocó, en entender, el tipo de pájaro, porque la traducción, no era exacta, y monta, toda una interpretación, sobre una palabra falsa, y él mismo, tiene que desmentirse, y los discípulos, de Freud, han salido, a tratar, de salvar, o no salvar, un libro, difícil de defender, y Pessoa, fue, cayó, en un libro, de Freud malo, donde la sexualidad, prácticamente, lo es todo, y cuando le, escribe una carta, famosa, Joao Gaspar Simó, es su primer biógrafo, le dice, todo lo que dice Freud, yo más o menos, ya lo había descubierto, y solo me ayudó, a afinar, dos o tres cosas, por ejemplo, lo del tabaco, lo del alcohol, yo no creo, que Fernando, el alcohol, porque él murió, más o menos, cirrótico, yo no, es decir, hay todo un libro, discutiendo eso, es posible, que sí, pero también, es cierto, que ese alcoholismo, fue muy controlado, que todos los amigos, que se encontraban, con él, dicen en sus recuerdos, que nunca lo vieron, borracho, que su familia, dice lo mismo, que yo creo, que empieza un alcoholismo, cuando se queda más solo, y cuando la mamá muere, y eso es, hacia el final, que claramente, el adolescente, el más joven, el estudiante, el inventor, de los heterónimos, no era, ni alcohólico, ni opiario, por el opio, por haber escrito, un poema, que se llame así, y que el alcoholismo, es algo del final, y que de la misma forma, que uno, uno tiene que tener cuidado, cuando dice, que alguien es, que es alcohólico, tal vez tuvo fases alcohólicas, tal vez está borracho, pero no ha sido así siempre, y yo creo, que hay unos años, y sobre todo, los últimos, y por una soledad, muy marcada, en que ese alcoholismo, se dispara, pero, es un alcoholismo, posterior a tabaquería, y cuando Fernando Pessoa, ya había, empezado a escribir, el desasosiego, y ya había escrito, las cosas más importantes, cuando empieza, a costarle, sostenerse en la vida. Jerónimo, y las mujeres, la soledad, pues él, escribió también, algunas cosas, que tienen que ver, con la homosexualidad, pero uno, hasta donde sabe, él, tuvo, obsesión por una mujer, llamada Ofelia, y de resto, no parece haber tenido, algo, se habla de, 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 de burdeles, o de cosas, pero eso, pues, y perdón, pues, por meter el tema, pero el tema, no deja, no deja de ser, interesante. Hay solo una persona, que en una crónica, de un periódico, olvidada, que repercutió mucho, habló de los burdeles, pero de eso, nunca se volvió a saber más, y eso es una crónica, perdida y recuperada, como en 1985, lo que sí es cierto, es que hay varios textos, uno de los últimos, Antinó, que fue, puesto en escena, por el Matacandelas, en Medellín, donde hay recuperación, de figuras, homosexuales, donde, hay un claro, homoerotismo, y nuevamente, yo volvería un poco, a lo que estaba diciendo, es que a veces, buscamos construcciones, de la identidad, muy monolíticas, y olvidamos, que pueden haber, diferentes fases, yo no tengo, ninguna forma, de definir, la sexualidad, de Fernando Pessoa, creo que tuvo, modulaciones, creo que todos, pasamos por modulaciones, creo que en su, en su obra, fuera para concurarlo, o no, entran todo tipo, de elementos, homoeróticos, en algunos momentos, y, y lo que sí, se descubrió, recientemente, y es fantástico, es que no solamente, existió Ophelia, a quien se, le declaró, con palabras de Hamlet, que era esta, mecanógrafa, con quien tiene, un noviazgo, en 1920, después otra vez, retoma, y casi no dura, el noviazgo, en 1929, sino que más o menos, termina con Ophelia, y los últimos, cinco o seis años de vida, le está coqueteando, por cartas, a una inglesa, y le manda unas cartas, a una inglesa, a la que no vuelve a ver, finalmente, cuando muere, ¿cómo terminó Ophelia? Vivió muchos más años, se demoró como 20 años, antes de casarse, nunca olvidó, completamente, a su Fernando, y Ophelia, vivió mucho, alcanzó a ver, pues, incluso las cartas de amor, que quedaron con su familia, se publicaron, entonces, Ophelia, sobrevive a Pessoa, por muchos años, como 40 años más, después de la muerte de Pessoa, pero, no habla mucho, lo que habló, lo habló, en dos o tres momentos, pero, no sabemos más, y tenemos las cartas de ellas. como tú dices, en tu libro, citando al mismo Pessoa, plural, como el universo, ¿no? Dimensiones todas distintas, una conversación, que podría, tomarnos, dos o tres horas más, pero yo creo, que, es hora, como de ir cerrando, hay preguntas, que nos quedan aquí, pero yo creo, que las preguntas, quedan como una invitación, a lo que viene, una pregunta, sobre el papel, de los editores, con una obra tan fragmentaria, sobre, qué debe hacer un editor, y cómo debe, enfrentarse a esta complejidad, hay muchas preguntas, y una gran curiosidad, sobre la astrología, incluso alguien, pidió que mostráramos, una carta astral, y se hizo la pregunta, de si Pessoa hizo, sus propias cartas astrales, ahí está, Diana nos está mostrando, hay preguntas, sobre, perdón Alejandro, esta es la carta astral, de Ricardo Reis, y él, realmente, las dibujaba, de una manera, muy especial, con toda la, con todos los logaritmos, de la época, porque en su momento, no existían, programas, de computador, para levantar, las cartas astrales, Jerónimo, en su libro, de plural, tiene algunas, pero, seguramente, la ha recogido, bastantes más, para los que están preguntando, en la portada, también pone una manera, también, no, y la relación, de Pessoa, con su, supuesta, magia, de la época, no, una laser, creo, la política, también hay preguntas, sobre la política, la política, la tocar, en la, en el club, me imagino, de la política, y también, en sus manifiestos políticos, y su relación, un poco, con, y la política, está en esta nota, biográfica, de la que no hablamos, pero la nota, biográfica, yo creo que voy, solo a leer eso, dice, ideología política, considera que el sistema, monárquico, sería el más apropiado, para una nación, orgánicamente, imperial, como lo es Portugal, considera al mismo tiempo, que la monarquía, es completamente inviable, en Portugal, por eso, si hubiera un plebiscito, entre regímenes, votaría, aunque con lástima, por la república, conservador, de estilo inglés, es decir, liberal, dentro del conservadurismo, y absolutamente, antireaccionario. Me gusta también, esta por allá, que es como complementaria, que dice, combatir siempre, y en todas partes, a los tres asesinos, la ignorancia, el fanatismo, y la tiranía, que muestra un poco, su faceta más liberal, podríamos decirlo, de esa manera, al describir, esas tres palabras, como los tres asesinos, hay preguntas, sobre la magia, también, sobre, Alejandro, fue un gran lector, de Adolf Huxley, que es creo, el segundo, o el tercer autor, más representado, en su biblioteca, no lo puedo creer, no sabía yo eso, y estaba, a toda la biblioteca, de los racionalistas ingleses, y en su biblioteca, hay por lo menos, más de 50 tomos, de racionalismo inglés, de series compactas, que les llegaban, de Londres, y estaban, los libros, de los liberales ingleses, de John Stuart Mill, en la biblioteca, y cosas de esas, o no? Todos, 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 yo mando ahorita, un artículo, de un sociólogo, historiador, en el que, hace el listado, completo, lo más, lo más presente, en términos de ideología, y de pensamiento, en la biblioteca, de Pessoa, es el liberalismo inglés. Muy, muy, muy interesante, como ven, las dimensiones, son, muchas, inabordables, en una sola conversación, que quería hacer, simplemente, una especie, de, abre bocas, para, lo que viene, yo quiero darle las gracias, a Andrés, a Jerónimo, a Diana, a todos los que han hecho esto posible, y Diana, tú, simplemente, invitas a, a lo que viene, yo creo, claro, quedamos por lo menos, intrigados, no? Lo que viene, es la carne real, de lo, de lo que, de lo que Jerónimo, nos va a guiar, es un viaje tremendo, por este personaje, y este poeta, que ustedes ya, vieron hoy, pero además, no va a ser únicamente, solo Jerónimo, sino que Jerónimo, tiene unas invitadas, especialísimas, de Brasil, Portugal, de Sabrina Duque, que es parte de la Casa Malpensante, que nos está viendo, lo mismo, Ana Clara Madeiros, está por acá, entonces, no sé, es invitarlos, a que participen del club, a que sigamos a Jerónimo, en este, en este viaje, y tal vez, darle la palabra a Jerónimo, para que cierre, con lo que viene, las cuatro, cinco sesiones, y no sé, Andrés, creo que también tiene, creo que Andrés, no está viendo la palabra, no, yo, yo iba a decir, que, que, que estos clubes de lectura, porque, a ver, me van a perdonar, pero apenas, se nos ocurrió, lo de Pessoa, empezamos a, a pensar, eh, junto con un aliado, por ahí, en otros poetas, de gran calado, que puede haber, no sé, en Chile, en, en fin, vienen otras, este, este, esta, estos clubes de lectura, sobre poesía, con una presentación, así como esta, que hicimos ahora, eh, pueden ser, estupendos, porque la poesía, supongo que quedó claro aquí, es, no solo una de las formas, más potentes, de literatura, sino también, tiene un lado, muy misterioso, eh, y difícil, entonces, vale la pena, meterle club a eso, pero bueno, eh, Jerónimo, por allá vamos, entonces, yo no sé, un abrazo a todos, muchas gracias, no, pero antes que Jerónimo, nos habla un poquito, de la, Jerónimo, lo que tiene que pensar, en estas próximas sesiones, que, con Sabrina, con Ana Clara, con, con Patricia Lino, háblanos un poco, y tú, tu invitada Jerónimo, y lo que viene, sí, yo creo que es importante, bueno, son cuatro sesiones, siempre jugando, con el número cuatro, hay unos materiales, que ya nos tiene el malpensante, cuatro poemas, por cada una de las figuras, la primera figura, casi considerándola inventada, es el propio Pessoa, y ahí me acompaña, justamente, Sabrina Duque, Sabrina tiene un texto maravilloso, ojalá lo busquen, tiene, sobre Fernando Pessoa, y la Coca-Cola, porque Pessoa, por un, demoró la entrada, de Coca-Cola, a Portugal, como 50, 60 años, la otra sesión, es con Alexandra Maya, sobre Alberto Caeiro, y, por lo tanto, una poeta brasileña, que este año, o en inicios del próximo, va a ser publicada en Colombia, que tiene un libro muy bueno, y una tertulia de poesía, que abrió hace poco, en Instagram, y yo he querido mucho, traer algunos, algunos poetas, también, digamos, a leer a Fernando Pessoa, leerlo, Sabrina es ecuatoriana, Alexandra es brasileña, Ana Clara de Medeiros, también es brasileña, ha trabajado mucho, la obra de Saramago, yo quería hacerle un guiño, a la muerte de Ricardo Reis, y en la sesión de Reis, me acompaña, justamente, ella, que es profesora en Brasilia, y una profesora, en Estados Unidos, en California, que es poeta, que también va a ser publicada, en Colombia, que es Patricia Lino, me acompañaría, en la última sesión, en la de Campos, todas están bajo la idea, de algún tipo de paradoja, y empezaríamos, la semana entrante, con el propio Pessoa, suponiendo que podamos, más o menos, delimitarlo, y en compañía, de Sabrina Duque, que si está ahí, también aprovecho, para agradecerle, desde ahora, y bueno, todas las personas, que estuvieron aquí, esto queda además, grabado, y gracias nuevamente, a todos los que estamos, aquí en la pantalla, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, Jerónimo, Andrés, Alejandro, un placer, gracias, gracias, gracias por la invitación, para mí, un orgullo, estar aquí acompañándolos, gracias, 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 Gracias por ver el video.